¡Ey! ¡Ey! ¡Chaval! ¡Guau, chaval! Mira, mira, mira. Todas las personas pueden dividirse en dos grupos. Triunfadores y fracasados. Ni te imaginas lo que os he echado de menos. Anda, que nosotras a ti. ¡Subid, que tengo vino caro! ¿Tú qué prefieres? ¿100.000 euros en la mano ahora mismo o un millón dentro de diez años? ¿Medir a las personas en base del dinero? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, Tony? 100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro. ¿Si lo prefiero a qué? A esperar diez años y ganar un millón de euros. Para, no voy a aceptar ese cheque. Bueno, ¿y qué van a ser los de mil y millón? Es que las dos opciones tienen sus pegas. Tú eres un fracasado porque no sabes esperar diez años. Esto ya se está complicando demasiado. ¡Basta! ¿Cuántas pastillas te has tomado? Esta noche es increíble. Papá, ¿dice que he salido a él? Tu padre es gilipollas, pero... No, quiero decir, a ver... Tu padre tiene opiniones distintas, o sea que no pasa nada. No. No. No.